Muy buenos días, me da gusto poder acompañarlos, saludarlos a través de este espacio de Milenio Televisión en este inicio de semana en donde hay condiciones que destacar por lo pronto el cielo medio nublado domina en diferentes sectores ya del norte, del noreste, el territorio nacional y vemos cómo cambia el panorama de forma significativa para las próximas horas. Ya está latente la presencia de lluvias desde luego hacia el noreste del país, pero sobre todo durante las últimas horas de esta tarde o noche es cuando esperamos que las precipitaciones fuertes y generalizadas comiencen a reportarse en Nuevo León, Tamaulipas, en partes de Coahuila ya se reportan algunas precipitaciones, todo por el paso de un frente que también viene afectando desde territorio tejano y eventualmente vemos cómo se pinta territorio nacional ya con precipitaciones desde el centro oriente, partes del sur del país, lluvias, tormentas, hay que considerarlo. Por lo pronto en este inicio de semana hacia Ciudad de México precisamente la presencia de alguna tormenta chubasco ocasional está latente, 28 la máxima, martes y miércoles mayormente nublado con actividad de lluvia y tormenta. En la ciudad de Monterrey 30 a 31 grados el ambiente cálido, ya durante esta tarde o noche la lluvia tormenta alta posibilidad de un 60% incrementa sobre todo este martes con un cielo mayormente nublado y la precipitación tiende a generalizarse, mientras que en Guadalajara seguimos sin cambio por lo pronto hoy soleado y caluroso con 34 grados, martes y miércoles algún chubasco ocasional de 30 a 32 los valores. Este es el reporte, hay más información aquí en Milenio Televisión.